Acaso la película más lúcida, más divertida y más cruel sobre el mundo de la moda sea la Quién eres tú, Polly Magoo, de William Klein, filmada en 1966. También fotógrafo de moda, adscrito a la edición francesa de la revista Vogue desde 1954, Klein conocía bien el universo que se había propuesto satirizar. Así, la cinta inicia en un peculiar desfile de moda en el que todas las prendas aparecen realizadas en metal y el diseñador y su equipo se sirven no de hilo y aguja, sino de pinzas de ferretería para dar los últimos toques a sus creaciones. Que las prendas sean incómodas es considerado mero mal menor por las expertas, lo mismo que una modelo se corte el brazo con la lámina acerada de que está hecho su vestido. Hay que sufrir, en este caso no para ser bella, sino para ser rabiosamente moderna, para reinventar a la mujer, como dice uno de los muy literalmente filosos parlamentos, para la era nuclear. Cualquier persona aún vagamente interesada por lo que acontecía en las pasarelas parisinas a mediados de los 60, podía identificar de inmediato al diseñador objeto de la parodia. El español trasplantado Paco Rabán, quien ese mismo año había presentado una colección titulada 12 vestidos imposibles de vestir, realizados de manera mayoritaria, en metal. Lo que es más, el creador de moda se dejaba filmar en labores por completo ajenas a las que el público imaginaba propias de un gran costurero. No es más que un herrero, diría una Coco Chanel todavía reina de la alta costura francesa, pero un compatriota megalómano diría mejor. Solo hay dos genios en España, Paco Rabán y yo. La frase es de Salvador Dalí. Antes, sin embargo, Rabán había sido el hijo de la jefa del taller de costura de su compatriota Cristóbal Valenciaga. Inspirado por el oficio de su madre, se había matriculado para estudiar arquitectura en la célebre Escuela de Bellas Artes de París. Ahí surgiría su fascinación por los entonces novedosos plásticos, que primero utilizó para elaborar accesorios y botones para firmas como Givenchy, pero que a partir de 1964 emplearía para confeccionar prendas de vestir. El imaginario cultural de la segunda mitad de los años 60 estaba marcado en gran medida por la carrera espacial y sus ilusiones de futuro. La moda no podía ser ajena a ello. Ya desde 1964, André Courage ofrecía capas, escafandras y botas que recordaban los trajes de los astronautas, y Pierre Cardin prendas de una sastrería reconcebida para evocar la idea de los cadetes espaciales. El universo de Rabanne sería sin embargo más radical, ya solo porque lo que proponía transformar era la raíz misma de las prendas, los materiales con que eran confeccionadas. Así, a lo largo de su primer lustro como diseñador de alta costura, el mundo lograría trabajar no solo con metal y plástico, sino con cuero e incluso con papel y con caucho. No sorprenderá entonces que al adaptar al cine el legendario cómic de ciencia ficción Barbarella, el director Roger Vadim confiara a Rabanne lo que la aventurera del siglo 41 encarnada por Jane Fonda vestiría en la secuencia climática, una fantasía de plástico, tela y metal, nada más apropiado para el limbo intergaláctico. O que en la sátira de James Bond de 1967 Casino Royale, el Dr. Noah, un Woody Allen que pretendería usar armas bacteriológicas para matar a todos los hombres más altos que él y hacer a todas las mujeres hermosas, habita una guarida custodiada por guardianas cuyos uniformes futuristas acusan la impronta del más visionario de los grandes costureros de aquella época, el amo del plástico y el metal. Tan indisoluble sería el nombre de Paco Rabanne, del del material que llevara al culmen de la sofisticación, que al lanzar su primer perfume en 1969 le daría por improbable nombre calandre, hermosa palabra francesa que sirve para designar la parrilla de un automóvil. Tan le serviría el metal para revolucionar la moda, que a poco comercializaba kits para confeccionar el propio vestido de acuerdo a sus instrucciones, con pinzas para manipular los elementos. El tiempo habría de atemperar su experimentación. Para los años 70 el metal y el plástico se veían reducidos a acentos, si bien no su talento ni la aplicación de éste a una moda a un tiempo depurada e inesperada, con la mirada resueltamente puesta en el futuro. Paco Rabanne caminó su última pasarela todavía en el siglo XX, en 1999. Murió el pasado 3 de febrero de 2023, en el siglo que siempre tuvo en la mira, el XXI. El tiempo al fin lo alcanzó.